La Semana Mayor, la Semana Santa, una oportunidad para vivir santamente estos días. Probablemente pienses en habichuelas con dulce, probablemente estés pensando en irte de campo, irte a la playa, los muchachos no están en la escuela, vamos a compartir, hay que poner una buena agenda, irnos al campo, irnos a tantos lugares, pero recuerda que el que tiene que estar en tu agenda es Jesucristo, que lo dio todo por ti, murió en la cruz por ti y por mí. Vive santamente esta Semana Santa. ¡Gracias!